Usted sabe que no tengo, pero si no están en el Espíritu, no van a saber de lo que vamos. Si no fuera un pecado, me echaron mis quirúrgues. Me dicen que con eso se va la cosa esta, ¿no? Y varios matos me han dicho, pastor, échese un wiki, ahí se le va. Miriam, es que me dijo alguien allá. De cuidado, ¿viste? Tres veces de disciplina te voy a poner. Gracias a Dios en mi vida nunca he sido adicto, ni al cigarro, ni al alcohol, ni a las drogas, ni al dinero. Lo digo para la gloria de mi Señor. Bueno, vamos, Mateo 24, 3. Padre eterno que estás en los cielos, te pedimos dirección en esta noche, que tu palabra traiga bendición a nuestras vidas. En que el glorioso nombre de Jesucristo, Padre, alientanos, danos esperanza, que nuestra fe pueda crecer, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, cuando estamos estudiando la profecía, cuando estudiamos la profecía, sabía usted que las declaraciones proféticas de la Biblia, las declaraciones proféticas de la Biblia, constituyen una unidad inseparable. Este es un principio que tiene que aprender ustedes, un principio que tiene que aprender, unidad inseparable. Cuando digo, unidad inseparable es que usted no puede ver una profecía sola o apartada, sino que tiene que verla como un todo. Si usted ve una, es como cuando usted ve un versículo y lo aplica de manera personal, el versículo lo agarra y no lo ve en lo que es el contexto de toda la Biblia, usted termina mal, usted termina equivocado. Bueno, por ejemplo, cuando la Biblia dice, para todo hay tiempo, y dice, Salomón hay tiempo para matar. Ah, bueno, así que como Salomón dice que hay tiempo para matar, agarra ese versículo, agarra una pistola, voy a matar, porque hay tiempo para matar. Si usted lee el contexto de la Biblia, usted termina mal, usted termina muy, pero muy mal. Entonces, la Biblia se tiene que entender a la luz de toda la Biblia, y la profecía se debe entender a la luz de toda la profecía. Es decir, es una unidad inseparable. Ahora, cuyo punto central, el punto central de la profecía, quiero que me escuchen hoy. El punto central de la profecía es el pueblo y la tierra de Israel. El pueblo y la tierra de Israel. Es decir, cuando la Biblia toca el tema de la profecía, no se está refiriendo a los Estados Unidos, no se está refiriendo a México, no se está refiriendo a Rusia, China o cualquier otro país. No, el punto central es el pueblo y la tierra de Israel. Ese es el punto central de la profecía bíblica. Y eso se ve claramente en los discursos de nuestro Señor Jesucristo acerca de los últimos tiempos. Se van a dar cuenta ustedes que cuando leen, cuando leen Bartos 13, en Luca 21, Mateo 24, el Señor, el centro de la profecía es Israel, la tierra de Israel y el pueblo de Israel. Ahora, esto es lo que revela el obrar de Dios con su pueblo, el obrar de Dios con su pueblo. Allá a la cuerda aparecemos las naciones, aparecemos las naciones en lo que es el plan, en lo que es el plan general de salvación. Aparecemos nosotros ahí como insertados, dice Pablo, injertados, insertados. Pero el punto central, el punto central de la profecía es el pueblo y la tierra de Israel. Interesante. Si usted no tiene ese principio, usted va a terminar equivocado en la interpretación de la palabra del Señor. Así que cuando usted, hay algunos que buscan a Estados Unidos en la profecía bíblica, porque Dios está hablando de su pueblo, de su tierra, de su pueblo y a lo demás se le conocen nada más como las naciones, como las naciones. Ahora, Jesucristo en la Biblia es presentado no solamente como profeta. Jesucristo, este es el punto. Los musulmanes, los musulmanes es el Islam, lo presenta nada más como profeta, como profeta. Al igual que Moisés. ¿Saben ustedes que los musulmanes aceptan a Moisés como profeta? Aceptan a Jesucristo como profeta. Pero para ellos, Mahoba, el pícaro, que estaba casado con una niña de nueve años, es va a quedar de los profetas. Porque si les conoce en esa parte de la historia, ustedes no sabrán realmente quién era Mahoba. Mahoba fue casado con una niña de nueve años, tenía la niña. Siete, y fue su esposa favorita, una niña de siete, nueve años. Del gran matinazo de Mahoba. Entonces, lo que estoy diciendo es que ellos lo ven a Jesucristo como un profeta. Pero la Biblia no presenta a Jesucristo solamente como profeta. ¿Por qué? Porque Jesucristo es más que un profeta. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Ahora, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, ¿en qué siglo estamos hoy? Es el XXI. Amén. Bueno, entonces, a finales del XIX y a principios del XX, es un problema mío. Yo siempre he tenido problemas para estar ubicado donde estoy. Nunca sé qué día sucede y qué fecha. Siempre estoy ubicado. Siempre tengo que estar viendo para ver qué fecha estoy. Este, a principios, a finales del XIX, a principios del XX, apareció, apareció lo que se conoce en teología como la alta crítica. La alta crítica fueron supuestos teólogos. Sabían ustedes, hermanos, que las universidades más grandes de aquí a Estados Unidos, como la Universidad de Oxford, la otra, ¿qué es bien famosa? La Caprice. Y la otra, bien famosa. Harvard. Todas eran universidades cristianas, que nacían por el objetivo de preparar ministros para el Evangelio. Ese fue el objetivo principal de estas universidades. Y terminaron creando a un montón de hombres ateos, hombres agnósticos, hombres que rechazaban la Biblia y rechazaban a Jesucristo. Es decir, entraron para estudiar la Biblia y terminaron siendo enemigos de la Biblia. Pues estos señores de la alta crítica, llegaron a un momento a decir que las profecías, las profecías escritas en Mateo, escritas en Lucas, acerca de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Escúchame. Fueron editadas después del año 70. Es decir, los discursos del Señor Suboreno fueron editados. Editados es como cuando usted le escribe un mensaje en Facebook y luego se da cuenta que no puso bien las palabras y le pone ahí editar y ya cambia. El mensaje original ya parece que ya no es el original, sino que fue editado. Y entonces dicen ellos que los cristianos, los líderes cristianos, cuando vieron la destrucción del año 70 del templo de Jerusalén, cambiaron la versión original que impulsó para insertarle unas palabras que Jesucristo nunca dijo. Dicen ellos que Jesucristo no tenía la habilidad para poder ver lo que iba a suceder en el futuro, porque estos niegan su divinidad. Jesucristo no solosamente sabía lo que venía en el año 70, pero Jesucristo sabe lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar el otro año y el otro sí. Aleluya. Bueno, el punto es que a mí, en lo personal, no me importa y me vale un cacahuate asado lo que diga la alta crítica. Ese es el punto mío. Me vale un cacahuate asado lo que diga la alta crítica. Yo creo lo que la palabra del Señor dice. Aleluya. Yo creo lo que la Biblia dice. Yo espero que usted crea lo que la Biblia dice. Y aunque otros no crean, usted cree. Porque la vida se cree con fe o sin fe. Y la vida, cuando uno la vive con fe, creyendo en un Dios todopoderoso, la vida es diferente. Con la vida de aquellos que no creen en Dios. ¿Saben que es la diferencia? Saben ustedes que están en los mismos hospitales. La gente, los doctores se admiran. Cuando hablan de gente que entra con esta enfermedad. Y inmediatamente que se da cuenta que es evangélico. Ellos dicen, esta la va a hacer. Esta la va a hacer. Esta la va a hacer. Porque saben que ahí hay fe. Ahí hay esperanza. Allá hay una creencia. Que hay un Dios que nos puede todo. Que nos puede todo. Que puede hacer las cosas que parecen imposibles. Las hace posibles. En cambio, cuando alguien está ahí todo, todo así, todo putanote, todo. Todavía oliendo alcohol. Y se va a ir preparando ya la verdad. Que si una vela es en la sombría, ¿saben qué? Él no la va a hacer. Porque no hay fe. No hay fe. Y es paz. Le voy a decir algo más todavía. Los doctores saben la diferencia entre los evangélicos, los que somos cristianos evangélicos, y los que son cristianos de otra vida. Y los mismos doctores hablan que nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos algo que los demás cristianos no entienden. Aleluya. Cuando ven Biblia, cuando ven oración, cuando ven que cerramos los ojos, cuando ven que levantamos las manos, saben que estamos librando una batalla. La batalla de la fe. La batalla del milagre. Aleluya. Y yo creo que soy una de esas personas. Yo estoy vivo aquí de mi lado. Y lo que me sostuvo fue mi fe. Mi fe. Eso fue lo que me sostuvo, mi fe. Y es decir, clínicamente yo no tenía esperanza. Clínicamente voy con 2% de posibilidades de vida en mis pulmones. Eso es lo que llevo. 2% de un cierre, 2% van trabajando en mis pulmones. Y aquí estoy. Un milagre, de parte de Dios. Un milagre. Eso soy, un milagre. Y me recuerdo el día jueves, cuando llega el terapeuta de Monseñor Lineda, el lunes comenzamos su terapia para que pueda hablar bien y pueda caminar. ¿Cuál sería el día de hoy para afuera? La gloria para Dios. El día de hoy para afuera. El que va a esperar tomar de terapia para caminar y hablar. Y aquí. Y apenas había pasado unos 15 días que va a dar una casa. Estaba aquí predicando como peligro. La gloria para Dios. Así que, si creemos en la mil, de lo que los críticos dicen, para nosotros es irrelevante. Ahora, al final del apocalipsis. Pero hay un detalle que se me está pasando. Se me está pasando. Porque, en ese sermón que Cristo predicó en el monte de los judíos. Si lo vemos separado. Si lo vemos separado de la profecía. Y escuchamos lo que dice la alta crítica. Te dirá muy mal. Pero cuando vemos la profecía como una unidad inseparable. Y vamos al libro de Daniel. Escrito 400 años antes de Jesucristo. En Daniel, capítulo 9, versículo 26. Ya ahí, Daniel el profeta hablaba de la destrucción del santo lugar. Y de la santa ciudad. Ya Daniel hablaba de esa destrucción. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en el último capítulo de Apocalipsis. Se habla. No me pusieron la cita, pero está bien con el problema. En el último capítulo de Apocalipsis. Ahí, se nos habla que las palabras de Jesús. Que todas las declaraciones proféticas de Jesús. Se habla. Él es el Dios de los espíritus de los profetas. Él es el Dios que está detrás de la profecía de cada profeta. Y después de las 62 semanas. Se quitará la vida del Mesías. Y el pueblo de un prisma ya debe venir. Pero dice que se quitará. Se destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con Dios. Y hasta el fin de la guerra durará las demás naciones. Ahora, quiero que ustedes escuchen lo que estoy diciendo. Se habla de que Jesús está detrás del espíritu del profeta. Lo tras para ahora. Escúchenme. Cuando David profetizaba, era Jesús profetizando. Cuando Moisés profetizaba, era Jesús profetizando. Cuando Daniel profetizaba, era Jesús profetizando. Cuando Isaías profetizaba, era Jesús profetizando. Cuando Jeremías profetizaba, estaba Jesús profetizando. Porque desde acá de cada profeta está el espíritu de profecía. ¿Qué viene de quién? Viene de Jesús. Aleluya. 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 Por eso digo, que es bien importante para nosotros que veamos la totalidad de la profecía bíblica. Para poder ver el alcance visual. El alcance visual de la profecía bíblica. Si nosotros nada más vemos una parte y no vemos el todo, te pina papá. Porque nada más nos detenemos en un punto y no vemos el todo. Por ejemplo, ustedes saben que el libro profético del Antiguo Testamento se llama Daniel. Daniel es el libro más profético, futurista de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis. Pero a la parte de Apocalipsis hay capítulos enteros de profecía. Como Mateo 24, como Lucas 21, como Marcos 13. Que son capítulos totalmente proféticos. Totalmente proféticos. O si nos vamos a Segunda Testamento, Primera y Segunda Testamento, son epístolas proféticas también. Pero el libro por excelencia, los dos libros por excelencia de profecía son Daniel y Apocalipsis. Y los dos, no se contradicen. Los dos dicen lo mismo. ¡Aláven a Dios, hermanos! Porque el tema de esta noche es las palabras proféticas de Jesús acerca de Jerusalén. Entonces, dije al principio que en el centro de la profecía bíblica, se encuentra la tierra y el pueblo de Israel. Ahí está, en el centro de la profecía bíblica. El pueblo y la tierra de Israel. Y a través de Israel, Dios realiza la historia de la salvación. Nosotros no podemos desconectarnos de la historia de Israel, porque la historia de Israel es la historia de la salvación. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 12, y danles versículos del capítulo 11 y todo el capítulo 12, el llamado de Dios a Abraham. Abraham se fue a vivir a la tierra que Dios le mostraría. Sale de Ur de los caldeos, porque Dios le dijo, vete, deja tu tierra, deja tu paredtera, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, observen ustedes que Abraham vive en un ambiente politeísta, en un ambiente de idolatría sin igual. Su padre era idólatra, su madre era idólatra, y toda la gente que vivía ahí en Ur de los caldeos, es decir, en Irán eran bien idólatras. Pero con Abraham comienza lo que se conoce como el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios. Todas las religiones que habían, creían en muchos dioses, y es Abraham el que va a comenzar a predicar, a proclamar que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Un Dios vivo y verdadero. Los demás dioses no están vivos, ni son verdaderos. Es con Abraham, a este Abraham. Dios lo probó, lo probó a través de lo que yo le llamo intimación de sacrificar a su único hijo Isaac, al hijo de la promesa. Allá en el capítulo 22 del libro del Génesis, Dios manda a Abraham, vete al lugar que yo te voy a mostrar, vete y ahí vas a sacrificar a tu hijo, a tu único hijo. Ahora, escúcheme, ¿saben cuál es el sitio donde estaba la piedra? La piedra donde Abraham iba a sacrificar Isaac. ¿Lo saben ustedes? ¿Lo saben? Está exactamente donde está esa, si me ponen el templo de Jerusalén, esa cúpula dorada, que es la abominación de su oradora, ahí, bajo esa cúpula dorada, donde está la mezquita ahorita de los musulmanes, que era el lugar donde estaba el templo de Salomón. Ahí está una piedra, ahí está una piedra, donde los que pueden entrar pueden ver todavía la piedra, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Es decir, ¿cómo y por qué Abraham va exactamente al monte de Sion? Al monte de Sion y ahí todavía la piedra está como testigo, testigo indeleble, testigo que asegura que ahí en ese lugar apareció y habló Dios a Abraham y le dijo, ¡Este, no lo hagas! Al cuadro de Abraham. Entonces, ya desde ahí, recordémonos que ahí es, ahí es los potienzos de la historia, de la nación de Israel. Para ese momento solo está Abraham y su familia, creyendo en el Dios vivo y verdadero. Y ya desde ahí, Dios ha escogido el bote de Sion. Dios ya ha escogido donde se van a levantar los muros, los muros de la ciudad de Jerusalén. ¿Me están oyendo? Desde esos tiempos, desde esos tiempos, ¿de qué tiempo estaremos hablando? Allá quizás por el año dos mil quinientos, dos mil quinientos antes de Jesucristo, estamos hablando que ya Abraham estaba siendo enviado por Dios al bote de Sion. Ahora, en ese mismo lugar, en ese mismo lugar, donde Abraham fue enviado para sacrificar a su único hijo, al que amaba, al hijo de la promesa, al hijo prometido, en ese mismo lugar, fue que Dios envió a su único hijo, Jesucristo a través del pueblo de Israel para que fuera nuestro único y gran salvador. Ahora, si usted no va detenidamente a estudiar el capítulo 22 de Génesis, porque dice que le dijo Isaac, Abraham, le dijo, le dijo, da, le dijo, así le dijo, da, así como dicen los niños hoy, da, le dijo, aquí está la leña, y aquí está el fuego, recuerden que en aquel tiempo lo había en ese sedor, en el día de la anserilla, así que había que llevar el fuego en un colado ahí, de aceite, así que le dijo, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿a dónde está el sacrificio? Isaac, Isaac, como que ya huele, algo, y le dijo, Abraham, no te preocupes, Dios proveerá, para el sacrificio, Dios proveerá para el sacrificio, entonces, cuando, cuando llegan ahí, y viene Abraham, y lo amarra, y de acuerdo al libro de Leo, dice que Abraham lo mató, Abraham para él murió, su hijo murió, y luego escucha la voz, no lo hagas, pero, tenía que haber un sacrificio, y que fueron que vieron, a un cordero, que estaba ahí trabado, entre los azales, un tipo, de nuestro Señor Jesucristo, que iba a tomar, el lugar de Isaac, así como Cristo, tomó nuestro lugar, es para alabar a Dios, en esta noche, aleluya, ahí está, ese es el don, ahí está la ciudad, atrás, está, el muro de las lamentaciones, el punto de los lamentos, allá donde se ve, aquí la cosita levantada, y aquí, debajo de ese logo, ahí está la piedra, donde, Abraham, iba a sacrificar, a Isaac, hasta el día, de hoy, hasta el día de hoy, lamentablemente, parece que, solamente los musulmanes, pueden entrar ahí, no les permite, a nadie va a entrar, a ese lugar, a menos que sea, musulman, pero bueno, pero eso, ya no existirá, en un tiempo futuro, eso va a desaparecer, para que se cumpla, la profecía bíblica, de la construcción, del tercer templo, eso, tiene que desaparecer, como va a desaparecer, solamente Dios lo sabe, pero en ese lugar, usted y yo, veremos, veremos, al rey de reyes, y señor de ese lugar, de gobernar, de un templo, que se va a construir, en ese lugar, aleluya, bueno, ahí, en Jerusalén, fue que Jesucristo, murió, y el resultado, de esa muerte, es nuestra salvación, y ahí, también, resucitó, y el resultado, de la resurrección, es, la certeza, que así, como él resucitó, también nosotros, resucitaríamos, al contigo, gloria, ahí, desde ahí, en Jerusalén, él subió, a los cielos, estoy diciendo, que ahí, ahí vino, se explica, ahí está Belén, llegado a Jerusalén, está Belén, ahí vino, ahí muere, ahí, es, sepultado, ahí, resucita, de ahí, acierte a los cielos, y ahí mismo, regresará, a la tierra, por su lugar, entonces, usted no espere, que Cristo, va a regresar a Perú, o va a regresar a Guatemala, o cuando venga, dependiendo, en la órbita, de la tierra, y hablando de órbitas, ayer me quedé, con un interrogante terrible, porque ustedes saben, que la luna, la luna, gira también, sobre un eje, de la tierra, y la verdad, pregunta, que hace, un prevenido científico, es, ¿por qué siempre, le vemos, la misma cara? ¿Pero hay ustedes, que hay una, cara de la luna, que no la vemos, que nunca se ha visto? Que nunca se ha visto, ¿sabían ustedes eso? No lo saben, que siempre, muestra la misma cara, así como aquel, que siempre se pone, el mismo vestido, bueno, nosotros tenemos, la misma cara, no podemos encontrar otra, porque es la única que tenemos, ¿no? Entonces, la luna, a pesar de que gira, sobre un eje, imaginario, siempre le vemos, la misma cara, así que, la gran interrogante, de lo científico, es, ¿qué hay, al otro lado, de esa cara, de esa cara, que vemos, la cara oscura, de la luna, la que nunca se ve, la que nunca ha mostrado, la luna, se cuenta, que en el último viaje, que hizo Apolo, lograron los astronautas, ir, a esa parte desconocida, y que lo que vieron, fue, esto ya es especulación, porque a mí no me costa, nada más está bien, estoy diciendo, lo que el documental dice, que vieron algo, que no quedaron, convidados, a regresar, a la luna, ¿qué vieron los de Apolo? Y ese sea, ¿habrán visto, extraterrestres? ¿habrán visto, una gran ciudad? ¿por qué, están perdiendo, la luna, en lotes? Porque la está perdiendo, el otro, ustedes saben, si quiere ser usted, lunático, puede comprar un lote, más de lo que es, pero bueno, salgamos de la luna, simplemente estoy diciendo, que me llamó, la atención, de cosas, que uno no logra, entender, y las cosas, que uno no logra entender, ni modo, lo que sabemos, sabemos, y lo que no sabemos, no sabemos, pero bueno, el detalle, es a que Jesucristo, va a regresar, sin importar, lo que la tierra, esté girando, Jesucristo, va a poner sus pies, en el monte, de los olivos, del mismo lugar, este mismo Jesús, así como se ha ido, y del mismo lugar, que ha sentido, ahí, regresará de nuevo, a la tierra, ahora, una vez más, la tierra, y el pueblo de Israel, se encuentran, en el centro, del plan de salvación, de Dios, nosotros, las naciones, y no se sienta mal, por eso, porque como dice Pablo, en el capítulo 11, del romano, solamente, debo darle gracias a Dios, Israel es el troncón, y nosotros, somos una ramita, injertada, en el gran troncón, en el gran árbol, que se llama Israel, y Jesús, no vino de los griegos, Jesús, no vino de los romanos, Jesús, no vino de los chinos, Jesús vino, de los judíos, y ese es el gran odio, el gran odio, del orden anticristiano, contra Jesús, contra el pueblo judío, porque Jesús vino, de los judíos, la salvación, de los judíos, bueno, al llegar aquí, estoy diciendo que, el mundo entero, con todas sus naciones, estamos incluidos, en esos acontecimientos, pero, el plan central, radica, en la nación, de Israel, la nación de Israel, y las naciones, son mencionadas, nada más así de paso, es decir, ya en el discurso, de Jesús, Jesús menciona, a las naciones, porque dice, que Israel será, hollada, capítulo, de Lucas, Lucas que, 21, 29, va a estar hablando, que Jerusalén será, hollada, por los gentiles, por las naciones, hasta que se cumplan los tiempos, así, se menciona, las naciones, es decir, las naciones, escuchen bien, las naciones, y caerán, a fuego de espada, y serán llevados cautivos, a todas las naciones, hablando de la dispersión de Israel, y Jerusalén será, hollada, por los gentiles, hasta que los tiempos, de los gentiles, se cumplan, ¿de qué está hablando el pastor, en este momento? Escuchen bien, Jesús nunca habló, de profecía, porque él quería, hablar de profecía, no, dice que habló, de profecía, a insistencia, de sus discípulos, eran aquellos, los que querían, saber, y conocer, así como ustedes, que me estuvieron diciendo, traiga el barro actual, a ver que dice de la vacuna, yo no voy a complacer, por la insistencia de ustedes, que lo quieren escuchar, al hermano Golaynes, acerca de la vacuna, así que, así Jesús, los discípulos, querían saber, acerca, del fin de los tiempos, al fin, acerca, y Jesús, les dice lo que va a pasar, ahora, cuando ellos, llegan ese día, al monte de los olivos, dice que, los discípulos, estaban, maravillados, sorprendidos, del esplendor, de la nación, de la, de la ciudad de Jerusalén, pero especialmente, del templo, recordemos, que ese era, el segundo templo, está conmigo, el segundo templo, el primer templo, fue construido, por San Pablo, y aunque tenía, tremendo esplendor, no era comparable, al templo, que había hecho, Herodes, porque este templo, lo había reconstruido, Herodes, y el Herodes, era un arquitecto, de primera, Herodes, es el que construye, el castillo, de la sala, Herodes, construye, esa área, que era una zona, flotante, metida en el mar, y, usa, para poderse ganar, a los judíos, reconstruye, el templo, un templo, que ya había perdido, su esplendor, y su gloria, pero, por eso mismo, la Biblia habla, que la gloria, postrera, será mayor, que la primera, porque si el primer tiempo, tuvo gloria, el segundo, tuvo la gloria, porque ahí, estuvo presente, nuestro Señor Jesucristo, enseñando la palabra, pero del tercero, ahí, se sentará, en su trono, y ahí, va a gobernar, ese es el tema, era algo, maravilloso, si hoy, cuando usted va, a Jerusalén, y los guías, son bien listos, los llevan, o bien al atardecer, y luego, a buena mañana, los vuelven a subir, al monte de los bolinos, ¿por qué? porque es impresionante, en la tarde, ver, cuando el sol, se está apuntando, y los últimos rayos, se están pegando, sobre, la ciudad, de piedra caliza, porque toda, toda la ciudad, está construida, de una piedra caliza, una piedra, de color, entre blanco, y, 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 como de, de un amarillo, bien bonito, pero aquello, resplandece, y tiene rayos, por todos lados, y en la mañana, cuando uno sube, al monte de los limos, uno se queda así, más paspado, de lo que es, entonces, ya uno, de por sí, ya es medio, más malo, y ahí, termina uno, de quedarlo, que belleza, que esplendor, uno, retrocede, al año, cuando Jesucristo, tuvo, porque tenemos ahí, por ejemplo, el uno, de los lamentos, tienen las piedras, originales, que tenía, el templo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Herodes, ahí están las piedras, ahí están todavía, por eso la gente, va y toca, porque, uno puede pensar, a lo mejor por aquí, Jesús puso las manos, aleluya, por eso la gente, cuando va ahí, pone un papelito, y, eh, dice que no tiene que decir, el nombre de la persona, por la cual uno está orando, está orando, y tiene que decir, el nombre del papá, bueno, eso está bien, difíciles de saberlo, o sea, porque la mamá, si está seguro, uno seguro, de papá, uno, no está, bien seguro, ¿verdad? yo hablo así, porque, porque, no sé por qué hablo así, pero, pero así hablo, ¿verdad? Por ejemplo, dice que por ahí, le dijo, le dijo, le dijo, uno, cuando ya el hijo le va llegando, lo que hay, uno quiere que ya tenga novia, el hijo, ¿verdad? y de repente, le dijo, le dijo, papá, te traigo una buena noticia, ya tengo novia, esto es aparte del mensaje, no me quiero descontinuar, de los amigos, le dijo, ya tengo novia, ¿y cómo se llama? Juanita, Juanita aquella, hijo, le dijo, apártate, es tu media hermana, a los pocos días, llega de nuevo, le dijo, papá, hoy sí tengo novia, ¿y cómo se llama? Lupita, la Lupita aquella, tampoco, le dijo, es tu media hermana, santo, y ahora, ¿cómo le hago? al rato llega, a los pocos días, papá, le dijo, ahora sí, ahora sí, mi papá, hoy sí estoy bien enamorado, tengo una novia, ¿y cómo se llama? le dijo, Esperanta, la Esperanta aquella, tampoco, hijo, es tu media hermana, se va, se va, y le dice, mamá, le dijo, tengo un conflicto, le dijo, ¿qué, hijo, le dijo? que mirá, le dijo, me salió mulana, me salió vengana, y mi gana, y mi papá me dice, que me aparte, porque son mi media hermana, no le harás caso, le dijo, tú me eres hijo de él, le dijo, es por, no quiero de las tres, le dijo, él es nuestro papá, le dijo, bueno, lo que tú dices, que cuando lleguen allí, al culo, de los ramentos, y yo tengo una evidencia, en el primer viaje, que hicimos a Israel, en esos tiempos, mi hijo, Gabriel, andaba, muy extraviado, pero muy extraviado, siempre andaba extraviado, pero entonces, andaba más extraviado, y yo sentía, una gran preocupación, por mi hijo, porque es el único, hijo que tengo, el único hijo varón, es decir, la perpetualidad, de la familia, Pineda, depende de mi hijo, y de los hijos de él, si esos, salen mal, ahí terminó, Pineda, ahí terminó, porque, Jason es bajado, así que Jason, ahí perdí, porque a menos, que le cambien el apellido, pero bueno, pero no se lo van a cambiar, así que, ni modo, entonces, yo me recuerdo, que con la gran carga, que yo agarra, yo, puse el nombre de mi hijo, y, y le pedí, porque se tiene que decir, el nombre del hijo, y se tiene que decir, el nombre de la madre, y el nombre del padre, y lo dije, y le dije, señor, por favor, déme misericordia, de mi hijo, y puse el papelito, ahí, en el muro, ¿saben qué? Dios hizo la obra, el mío, Dios hizo la obra, ¿cómo hizo? Porque Dios no lo va a hacer, más allá de lo que uno le permite, pero su vida, cambió, de aquella vida loca, que andaba, de aquella vida loca, que andaba, que andaba en las fiestas, en los baños, el señor lo sacó de ahí, ahora, ahora, si se meten, de nuevo, cosas de él, pero Dios lo sacó, lo que estoy diciendo es, supe, tuve, la certeza, que Dios, había escuchado, con la obra sola, bueno, regresemos, aquí, a Jerusalén, dije que, también la historia, del pueblo de Israel, para la profecía, bíblica, sola, de este, se limita, se limita, a lo que tiene que ver, con estos aspectos, de lo que es la tierra, y el pueblo de Israel, por ejemplo, Jesús habla, en el versículo que pusimos, de la dispersión de Israel, Jesús profetizó, porque los discípulos, dijeron que se quedaron maravillados, y Jesús dijo, no os maravilléis, porque no ha quedado, piedra, sobre piedra, y las palabras, de nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron, exactamente, no quedó, piedra, sobre piedra, y el pueblo de Israel, fue dispersado, por todas las naciones, perseguido, odiado, por todas las naciones, por haber despreciado, y lo haber recibido, al Hijo de Dios, ese era el trato, de Dios, con el pueblo de Israel, ese trato, de Dios, con el pueblo de Israel, abrió las puertas, de par en par, para que ustedes, para que yo, ahora seamos pueblo de Dios, y seamos santos, ahora regresemos, a Lucas 21, 29, donde dice que, Jerusalén, iba a ser dominado, por las naciones, hasta, hasta que el tiempo, se haya cumplido, ahora, yo les pregunto a ustedes, Israel regresa, en 1948, a su tierra, pero Jerusalén, no estaba todavía, en manos de Israel, tenía acceso, había un barrio judío, pero no tenía control, de la ciudad, no va a ser, sino, hasta 1967, que Israel, toma, de nuevo, posesión, de Jerusalén, sin embargo, a pesar de que Israel, ahora, tiene control, de la ciudad, Israel, sigue siendo, prácticamente, allá, porque ahí, está el barrio judío, está el barrio musulmán, está el barrio católico, etc, etc, en otras palabras, hay ciertas restricciones, todavía, Israel, no puede hacer, mucho trabajo, de arqueología, porque tiene, limitaciones, a pesar, que es dueño, de la ciudad, ahora, de Jerusalén, pero, cuál es el punto, que os estoy tocando ahora, cuál es el punto, cuando Jesús dijo, que, los naciones, iban a hollar, la santa ciudad, hasta, y caerán, a filo de espada, y serán llevados, captivos, a todas las naciones, y Jerusalén, será hollada, por los gentiles, hasta, que los tiempos, de los gentiles, se cumplan, si Israel, regresó, a manos, del pueblo, judío, en el 267, que, tan cerca, estamos, que tan cerca, estamos, del, cumplimiento, de las profecías, de Mateo 24, eso es el tema, que tenemos, y que la segunda parte, viene el próximo domingo, pero, regresemos a Mateo 24, para terminar, en esta noche, y, estando, el sentado, en el bote, de los olivos, los discípulos, se le acercaron, aparte, diciendo, dinos, cuando serán, estas cosas, cuáles cosas, leamos, en el capítulo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas, a los profetas, y a pedregas, a los que te son, enviados, cuantas veces quise, juntar a tus hijos, como a la gallina, junta, a sus polluelos, debajo de las alas, y lo quisiste, he aquí, vuestra casa, os he dejada, desierta, tal como Jesús lo dijo, así quedó, la ciudad, desierta, porque os digo, que desde ahora, que desde ahora, no me veréis, hasta que digáis, bendito, el que viene, en el nombre del Señor, ahora, es interesante, ver, hoy, en Jerusalén, grandes, rótulos, publicitarios, a la orilla de las calles, escritos, en hebreo, por cierto, diciendo, bendito, el que viene, en el nombre del Señor, y eso comenzó, apenas, unos pocos años, atrás, donde Israel, está poniendo, vallas, publicitarios, donde dicen, bendito, el que viene, en el nombre del Señor, los rabinos, ellos, cuando están, bajo el Espíritu, ellos vivos, dicen, el Mesías, está a las puertas, Cristo, está a las puertas, Cristo viene, el Mesías, ya viene, ahora, para ellos, pasó una gran sorpresa, que el Mesías, es el Jesús, que rechazaron, pero el problema, está que ellos, viven, con esa emoción, de que el Mesías, regresa, el prego, está a las puertas, y la iglesia, ha perdido, esa emoción, cuando ustedes creen, que Cristo está a las puertas, el mundo vive, como que si Dios no existiera, y hay un montón de creyentes, que vive, como que si Cristo, nunca viniera, viven, metidos, comiendo, enfafajitas, y comiendo, elotes, asados, y peleados, en los unos, con los otros, y pierden de vista, que, la medida de nuestro Señor, está, a las puertas, ahora, ya no voy a continuar acá, pero el detalle está, que cuando Jesús, estaba hablando de eso, los discípulos, no entendían, que Jesús estaba hablando, de dos acontecimientos, de la destrucción, de Jerusalén, y del fin de los tiempos, ellos, veían, los dos acontecimientos, conjuntos, según ellos, el fin de Israel, de Jerusalén, era, era, el fin de los tiempos, ellos no sabían, que entre la destrucción, de Jerusalén, y el fin de los tiempos, iban a haber, más de dos mil años, más de dos mil años, por eso lo digo, cuando uno, por eso hay muchas cosas, en Mateo, que son aplicables, nada más, a la destrucción, de Jerusalén, en el año 70, hay cosas, que son aplicables, a la destrucción, de Jerusalén, en el año 70, y al fin de los tiempos, y hay cosas, que son exclusivas, nada más, al final, de los tiempos, y el que no tiene, ese discernimiento, se equivoca, totalmente, se equivoca, totalmente, por eso, el próximo vídeo, no quiero que se pierda, la segunda parte, ah, no se va a estar con la, bueno, cuando regrese, este púlpito, si Dios nos permite, vamos a tocar, esa parte, de que cosas, de Mateo, son aplicables, a la destrucción, de Jerusalén, que fue dada, en el año 70, y que cosas, son aplicables, al fin de los tiempos, porque por ejemplo, la pregunta, que los discípulos, le hacen es, dinos, cuando serán, estas cosas, y que señal, habrá de tu venida, y del fin, del siglo, que señal, habrá de tu venida, y ahí, Jesús, está al lado, hablando, de la señal, de su venida, y la final, y la señal, del fin del mundo, incluyendo, lo que ahora, vivimos, las veces, incluyendo, la falta, de amor, incluyendo, este evangelio, que se está predicando, a toda criatura, por diferentes pedidos, amados, y a Dios, hoy, en la mañana, en la quinta, me quedé, impresionado, por un, amigo mío, que veo, que presenta, un documental, cada día, de Israel, y él, dice, ahí, en esa esplanada, que está arriba, estará, nuestro, tercer templo, y lo dice, con una seguridad, no lo dice, como especulando, no, ahí, estará, nuestro tercer templo, yo no sé, si ustedes saben, que todo, el material, y el dinero, inclusive, para la gloria de Dios, yo he colaborado, he puesto de ofrenda, para ese tercer templo, ya, pierde, absolutamente, todo, todo, el material, todo, el dinero, que a la hora, que se decida, y que desaparezca, la cumpla adorada, el tercer templo, se levanta, y no, porque es, y cuando, claro, por supuesto, nosotros, ya no estaremos acá, nosotros, no veremos eso, cuando el tercer templo, porque eso, se va a construir, en los primeros, tres años y medio, del anticristo, porque, a mediados, de la gran tribulación, el anticristo, se va a querer aceptar, en el lugar, que solo le corresponde, a Cristo, que se siente, pero quiere decir, que ya ahí, cuando la vida dice, que se quiere aceptar, en el trono de Dios, que dice que el anticristo, se quiere aceptar, en el trono de Dios, quiere decir, que ya antes del templo, para ese tiempo, aquellos, que se quieren, que se quieren quedar, lo verán, yo prefiero, estar con Cristo, en el trono, los discípulos, incluyendo Pablo, esperaban el fin del mundo, inmediatamente, después de que Cristo, había servido al cielo, por eso, que San Pablo decía, y nosotros, que habremos quedado, seremos transformados, Pablo, Pablo robió, la destrucción, de Jerusalén, Pablo fue decapitado, unos cuatro años antes, San Juan, el apóstol, en sigla bien, y San Juan, tuvo que haber exclamado, bendito Jesús, que hablaste, tan certeramente, de la destrucción, de Jerusalén, pero ellos esperaban, que Cristo regresara, inmediatamente, han transcurrido, dos mil años, y hasta el día de hoy, Jesús, hay una iglesia, que te espera, hay una iglesia, que te anhela, bendito seas, en el Señor Jesús, alabra, al Señor, en el Señor, Padre, gracias, porque no nos ha dejado, en la incertidumbre, tenemos una palabra, profética, que alumbra, en medio, de la oscuridad, guíanos, en medio, de esta noche oscura, que la luz, de la fe, la luz, de la esperanza, esté siempre, en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo, amén, si hay, alguna persona, que en esta noche, le quiere retirar su vida, al Señor, le extiendo la invitación, para que derrita su vida, a Jesucristo, ya viene, el momento, cuando, prácticamente, las cosas, se van a poder, todavía, más difíciles, de los que están, es necesario, los que estamos adentro, estar preparados, y los que no están, para adentro, que se preparan, porque los brazos, de mi Señor, Jesucristo, están abiertos, para salvar al pecador, que Dios, me lo bendiga, mañana los líderes, a las siete de la noche, bendiciones a todos, amén, mañana los espero. Amén.